En el caso de Rodillo y Guedes, pues bueno, pues tienen sendas lesiones y por eso no están en la convocatoria. Bueno, vamos a ver la evolución. Vamos a ver la evolución. Están pendientes de evolución. Ha salido un parte médico, no te digo nada, o ha salido, o tiene que salir, o no sé exactamente. Sí, perdón, era lo que iba a comentar. Justo en este momento, por eso también ha sido el retraso en la convocatoria, estará o va a estar en apenas unos instantes información medical respecto del modo habitual. Perdón, a la época pensaba que lo sabíais. Siguiente pregunta, por favor. Hola Albert, bon dia. M'agradaria conèixer com està Carlos Soler i si té possibilitats ja de participar inclús 90 minuts demà en el Metropolitano. Gràcies. Sí, té possibilitats perquè està a la convocatoria, sens dubte que sí. Ja, bueno, fa uns quants dies que ja està completant tots els entrenaments, totes les sessions, i bueno, està clar que sí, però si no, si està a la convocatoria es pot jugar, i ens pot ajudar en qualsevol moment. Albert, hola, què tal? Luis Cortés, para Radio Marca València en directo. Le quería preguntar, ha hablado usted de Carlos Soler, també han entrado jugadores que estaban tocados però que han entrenado como Kevin Gameiro o Joffrey Condogbia. Le quería preguntar, el partido contra el Atlético de Madrid es un partido muy intenso que requiere el 100% de todos los futbolistas. ¿Se teme un poco que haya jugadores que acaban de salir de una lesión que puedan recaer por el excesivo físico que se necesita en un partido como el del Wanda? Gracias. Bueno, en el caso de que comentas, tanto de Kevin Gameiro como de Condogbia, son dos jugadores que ya llevan desde la semana anterior completando las sesiones de entrenamiento, por lo tanto, no es que lleguen justos ni apurados. Todas estas dos semanas que hemos tenido con el parón de selecciones, pues ellos han completado las sesiones perfectamente y bueno, no tenemos dudas en cuanto a eso. Hola, Albert. Carlos Martínez de la Cadena SER. Dos cosas. Una, ¿hasta qué punto corre riesgo la participación mañana de Silesen porque hayas convocado a Cristian para viajar a Madrid? Y dos, después de recuperar a varios jugadores lesionados y después de un parón con dos semanas libres de trabajo, después de los primeros partidos, ¿en qué punto, en qué porcentaje estaría ahora mismo tu equipo para llegar a ser el equipo que pretendes que sea? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a Silesen, me comentabas, bueno, se ha encontrado incómodo el entrenamiento y por eso es la situación de llevar a un tercer portero. Vamos a valorar mañana en qué situación está. Simplemente es eso, pero no es nada grave, sino no estaría en la convocatoria. Y en cuanto a lo demás, pues bueno, hemos aprovechado, hemos intentado aprovechar estos días de entrenamiento sin partidos, para intentar seguir avanzando. No son las mejores sesiones en cuanto a efectivo de jugadores, muchos con sus selecciones, para poder trabajar juntos, pero bueno, tampoco podemos pararnos y pensar en que, como no estamos juntos, no podemos hacer cosas, sino que intentar aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y en cuanto a porcentaje, pues no sabría decirte. Yo estoy contento con la respuesta de los jugadores. Estos partidos de vuelta de selección, pues tampoco son los más sencillos, porque bueno, siempre tienes una cierta incertidumbre de los jugadores que han estado fuera y que han llegado después de viajes largos, después de partidos, con esa incertidumbre que te causa, ¿no? Por el poco tiempo que han estado con nosotros, pero bueno, son situaciones que tenemos que adaptarnos y gestionar de la mejor manera. Aquí, míster. Dani Meron, yo en directo para Radio Sport, Deportes con Julio Insa. Quería hacerle dos preguntas rápidas. La primera, ¿cuáles creen que van a ser las claves del partido contra el Atlético de Madrid? Y la segunda, ¿la baja de Rodrigo le condiciona todo el esquema? ¿Tiene a Rodrigo como referencia y le condiciona el esquema? ¿O ya tenía un plan por si acaso Rodrigo no llegara al partido? Gracias. No, no, no condiciona el esquema. Está claro que es un jugador muy importante, todos lo sabemos, pero bueno, tenemos otros jugadores, ¿no? Al final, cuando hay bajas o cuando tienes la salida de algún jugador, pues bueno, es una oportunidad para otros también. Para mucha gente que quiere jugar, todos quieren jugar, todos quieren reivindicarse. Y entonces, bueno, será el momento para otro, ¿no? Porque Rodrigo había jugado hasta ahora siempre, pues será el momento para otro. Pero dentro de la importancia que tiene ese jugador y bueno, sabemos que mañana vamos a tener un partido muy, muy difícil, muy exigente, contra un gran rival, un gran rival que lleva muchos años ya jugando a un grandísimo nivel, que compite como pocos. Bueno, sabemos la dificultad que, o entendemos la dificultad que nos podemos encontrar mañana, pero bueno, también vamos con la mentalidad de poder ganar, claro que sí. Buenas tardes, Ricardo Cobo en directo para el programa Esports a Punto. Una pregunta, un poquete externo en la contestación que acabas de hacer. Te preguntaría por la licencia que suposaría assaltar el Wanda, donde el Valencia encara no ha guayado. Sí, bueno, yo creo que no ha guayado porque es muy difícil guayar el Wanda. No creo que sea una cosa sencilla y bueno, una mica el fil de la respuesta que acabo de dar, pues bueno, la nuestra idea es, sabemos que tendremos muchas dificultades y que es un partido muy difícil y es un gran rival, pero bueno, también tenemos la ambición de poder guayar. Siguiente pregunta, vos por favor. ¿Qué tal, Albert Mónica? Para Gol Televisión, entiendo que los problemas de Rodrigo vienen arrastrados de lo que antes, antes del partido frente a Suecia, ¿no? Y ha regresado con esas molestias musculares de las que habla el parte médico. Sí, bueno, Rodrigo, el día que regresó, solo regresar, se le hicieron unas pruebas médicas y bueno, ahí salió la lesión que tiene. Hola, Albert, disculpan que ya más no me he identificado, Salva Folgado, este me en directo era en CV Radio. Me agradezco a conocer, ¿fins a qué punto es importante para tú la recuperación de Carlos Soler, tornando a Carlos Soler, y ¿fins a qué punto Carlos Soler es importante para tu metodología de trabajo, sistema táctico, dibujo, diseño, como quieras? Gracias. Bueno, es un jugador que conec bastante, pero bueno, la verdad es que la meva idea que todos son importantes y Carlos Soler ha estado un proceso de baixa muy a tiempo y bueno, se ha de tener cuenta también con lo que se hace con él, pero bueno, es un jugador que torno a repetir que conec bé, que sé o crec saber lo que nos puede dar y bueno, a partir de aquí, bueno, ya habrá de guanyar-se el suyo como los demás y en este aspecto, pues, miremos a todos por igual. Albert, el Atlético de Madrid lleva cuatro goles en contra en ocho partidos y siete goles a favor. ¿Marcar un gol mañana en el Wanda por parte del Valencia es acercarse muy, muy mucho a conseguir tres puntos? Pues no lo sé, los datos son esos, los datos son esos y sabemos no solamente de este año, es un equipo que lleva muchos años ya encajando muy pocos goles, siendo muy sólidos en defensa, pero como decía antes, ganar en el Wanda es muy difícil, no solamente ganar es muy difícil, hacer un gol es muy difícil a un equipo como el Atlético en su campo, pero vamos a intentarlo. Albert, aquí otra vez, en una de tus primeras comparecencias de prensa recuerdo que dijiste que no venías aquí al Valencia a dejar huella como técnico. El Valencia este año contigo en el banquillo ha ganado por primera vez en Stamford Bridge, contigo en el banquillo, ha ganado por primera vez en el nuevo San Mames, en el nuevo campo del Atlético de Bilbao, harás triplete si ganas el próximo sábado porque será la primera vez que el Valencia gana en el Wanda. Queda todavía mucho, pero para empezar allá a dejar huella no está mal. No, os lo dije con toda la sinceridad del mundo, me han contratado para un trabajo, voy a intentar hacer lo mejor que pueda y que sepa, y bueno, esas son circunstancias que han pasado y ojalá que mañana se repita, pero no por el hecho de dejar huella, simplemente por seguir avanzando y bueno, y siempre el ganar, en cualquier sitio siempre es un refuerzo grande, ¿no? Y el ganar en escenarios así, pues todavía más. Hola Albert, Rafa Villarejo de la COPE. El otro día decía Gallá que ve muy cerca al Valencia del Atlético, que no hay mucha distancia, me gustaría saber cómo lo ves tú, porque cuando empieza la liga se parte la clasificación de inicio, luego tiene que rodar el balón, Madrid-Barça, Atlético, parece que hay un escalón. ¿Cómo ves la distancia entre los dos equipos que se enfrenta mañana? Sí, yo creo que lo has definido bien, en los últimos años ha sido así, es un dato totalmente objetivo, siempre ha habido, o últimamente, esos tres equipos un poquito por encima de los demás. Y bueno, ojalá nos podamos acercar, sobre todo al rendimiento del Atlético, ya, bueno, ese rendimiento que lleva teniendo no solamente, no con un corto plazo, sino un largo plazo. Lleva muchos años jugando muy bien, sacando resultados, compitiendo como pocos, con un mismo entrenador, sacando un rendimiento increíble a su equipo, con jugadores muy buenos, claro que sí, pero la verdad que lo ha hecho fantásticamente bien en los últimos años. Y bueno, ojalá que nosotros podamos poco a poco ir acercándonos a este nivel, pero sabemos la realidad también cuál es. Albert, buenos días, Cristina Bea de Movistar. ¿Qué es lo que más te preocupa del Atlético de Madrid, más allá de que vaya a ser un encuentro difícil o de que encajen pocos goles? Y también quería preguntarte por Joao Félix, tú que estás acostumbrado a trabajar con jóvenes talentos, ¿cómo lo ves y cómo ves su eclosión en el mundo del fútbol? Gracias. Sí, bueno, del Atleti nos preocupa todo, el Atleti es un magnífico equipo, es uno de los mejores de Europa, uno de los mejores del mundo. Entonces, yo creo que además de que tiene grandes jugadores, grandes individualidades, que tiene un gran entrenador, yo creo que al final la fuerza de ese equipo radica en el conjunto, ya no solamente este año, todos los años, a pesar, yo creo que es un equipo, es un ejemplo muy elocuente de lo que es los grandes jugadores puestos al servicio de un colectivo, es de un equipo, ¿no? Y yo creo que ellos lo han conseguido durante muchos años y yo creo que esa es la mayor fortaleza que tienen. Y en cuanto a Joao Félix, pues bueno, es un gran talento que, bueno, yo por mi anterior trabajo lo he podido ver, esa maduración, ese crecimiento, y bueno, yo creo que es un jugador que, aparte del presente que tiene, pues que en estos próximos años seguirá la evolución, seguirá creciendo y seguramente va a ser uno de los mejores. Albert Celadez, Ricardo Godia, Punt Media. ¿Entengueres que Isquera, Rodrigo, saben que arrossegaba molestias en la selección que jugara? ¿Tú que también has tenido la oportunidad de ser seleccionador nacional? ¿Alguna explicación por parte de la federación? No, mira, nosotros lo que sabemos es que ha estado bien cuidado, bien tratado, y que estas cosas suceden. ¡Gracias!